¿Cómo le va? Aquí estamos con una nueva propuesta del TC regional en este trazado Ciudad de Pilar con más de 90 máquinas que se están presentando en este trazado en esta nueva fecha apuntable del Campeonato 1993 junto a la gente de BIT los invito a compartir este hermoso video con todas sus clases en esta categoría que está siendo la revelación del año 1993 hoy con mucha expectativa en lo que son las distintas clases en la clase A con el mejor registro de clasificación para Ricardo Impiombato y tendremos que esperar a ver qué es lo que ocurre con la serie en la clase GTB, bueno, Carlitos Lebón que viene siendo la última revelación de este año dentro de esta interesante y competitiva clase si vamos a lo que es la GTA hoy nuevamente con un mejor registro para Jorge Lagos otro de los hombres que está, bueno, incursionando dentro de esta interesante clase que ahora sí realmente se ha hecho muy luchada en este año 93 si pasamos a la clase B Ricardo da Costa, el portugués que por equivocación hizo el 1 aquí en Pilar que bien se lo merece por todo el trabajo que realiza durante todo este tiempo junto a todo su equipo y bueno, la promocional que hoy con un parque más que interesante con un parque más de 15 máquinas que se presentaron y Luis Esnaola con un Falcon que hace el primer registro y esperando qué es lo que va a ocurrir en la serie y después en la final los invito a ingresar al mundo del video junto a la gente de video privado y bueno, a compartir el tercer regional en el circuito Ciudad de Pilar ¡Gracias! 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 Y ya está por largarse lo que va a ser la primera serie de la tarde serie de la Gran Turismo Promocional serie a cinco giros para que después más tarde disputen una final a diez vueltas de aquí habrá un ganador el que gane dos competencias ascenderá a la clase Gran Turismo Clase B pero ahí vemos en la primera fila al mejor tiempo de esta mañana Luis Esnaola, el Mercerino, la máquina 216 el segundo es para Grigoli el tercero para la máquina Denti 265 más atrás vemos a Marcelo Lara, Jorge Lago perdón, Nicolás Lago más atrás lo vemos al 258 también ahí está Mariano Fiori más atrás lo vemos a Héctor Godino que se va acomodando todas las máquinas, todas que vienen tomando ubicación para alargar esta primera serie, cinco giros, gran promocional, gran turismo se va a alargar la primera y única serie de la Gran Turismo Promocional todo listo, vamos a ver va a cruzar la bandera amarilla se va a poner en marcha vamos a ver si está todo listo están acomodando el último auto me parece están acomodando a Sturbez, no sé si es Juliano Juliano es el último auto que están acomodando un hombre que está debutando hoy aquí en la Gran Turismo Promocional ahora sí van a acomodar la última máquina y esto se va a poner en marcha señores allá están acomodando el último auto se va a levantar la bandera verde todo ok, todo listo dice el señor Carlos Odorico la señora a su cena que cruza la pista se pone en marcha aquí está la primera serie Gran Turismo Promocional y se largó y ahí se van todos los autos todos en la primera fila Luis Enahola más atrás se va ubicando Marcelo Olada en la tercera ubicación Denti en el cuarto lugar vamos a ver quién es el quinto cuando aparezcan en la pequeña recta opuesta a la principal cuando acá pasa Nicolás Lago con algunos inconvenientes se largó la primera serie cinco giros de la Gran Turismo Promocional José María ya están en la zona de la bajada y está va a ingresar el sector de Mixto Luis Enahola realmente un auto muy veloz tiene hoy el Mercedes el segundo lugar es para Grigoli acompañado por Ricardo Monge más atrás lo vemos a Marcelo Lara ganador de una de las competencias de la Gran Turismo Promocional máquina que representa la ciudad el Té Moreno también vemos la 225 de Flores ahí está también ingresando al sector de Mixto casi entra en Trom por Farline que conduce Mariano Fiori más atrás atrás de él está Héctor Godino ahí está también Aguirre Denti todas las máquinas todas ahí está Danielito Medi con el Falcon haciendo debutar el Falcon de alineación Floro ahí está también Juan Carlos Escorza todas las máquinas todas saliendo del sector de Mixto cuando ya va a pasar cumpliendo la primera vuelta de esta primera y única serie Luis Enahola gracias José María ya se fueron todos los autos allá están nuevamente ingresando una pequeña recta opuesta a la principal zona de la bajada ahí se viene Luis Enahola marcando el camino ahora me parece que achicó un poquito la diferencia la máquina 223 máquina que corresponde al piloto decíamos Jorge Grigoli un hombre que representa a Munro y que está acompañado por Ricardo Monge más atrás Marcelito Lara ahí también viene Flores con el Falcon en negro atrás el Torino de Héctor Godino el Farline ahí está un Trompo me parece ese fue un fuera de pista no entró en Trompo controló su auto pero ahí lo pasó Mariano Fiori vamos clasificando está primero Enahola segundo Grigoli tercero Lara cuarto Flores quinto Mariano Fiori sexto lugar para Aguirre séptimo lugar para Godino octavo lugar para Denti noveno lugar para Daniel Medi décimo lugar para Juan Carlos Escorza el piloto de Crucederqui el piloto que representa a Pilar y aquí está nuevo giro para Luis Es Nahola vamos ya buscando nuevamente la punta ya está donde se juntan mucho los autos entre el primero y el segundo había muy poca diferencia ahora sí a la hora de acelerar saca un poco más de diferencia la máquina de Luis Es Nahola la zona de frenaje se le acerca muchísimo muchísimo Grigoli la máquina roja 223 ya están ingresando nuevamente al sector de Mixto y le han hecho mucha diferencia al cuarto que flore los tres primeros autos primero Es Nahola segundo lugar es para Grigoli el tercer lugar es para Marcelo Lara y se vienen en busca de un nuevo giro en esta única serie de la Gran Turismo promocional aquí está nuevo giro para la máquina verde del Mercedino ahora la lucha se hizo por el segundo lugar se le vino encima Marcelo Lara a Grigoli vamos a ver si logra allá arriba cuando lo perdamos de vista tirarse por afuera Marcelo Lara ahí está la lucha ahora por la segunda posición Luis Es Nahola se abrió un poco de ellos dos se fue Alejandro y se viene para cumplir una nueva vuelta va a ingresar un instante más en la recta opuesta a la principal cuando se fue el auto de Aguirre ahí le tira el casco a Aguirre peligroso lo que hizo Aguirre ahí le tiró el casco a Godino realmente peligrosísimo lo que hizo Aguirre ahí le tiró el casco a Godino pegó en el parabrisa de Godino podía haber ocasionado un desastre lamentablemente podía haber ocasionado un desastre Aguirre le lanzó el casco y pegó en el parabrisa de Godino y ahí quedó el Falcon vamos a ver qué medidas toman las autoridades con respecto a este a este insólito caso de este piloto que hace muy poquito que está dentro de la categoría ya se vienen todos los autos para cumplir un nuevo giro pasa Esnaola pasa Grigoli pasa Marcelo Lara ahora sí un poco más retirado el tercero vamos a ver mucho más lejos viene el cuarto aquí está el cuarto que es el Falcon de Flores el quinto lugar es para Mariano Fiori el sexto lugar es para la máquina de Rubén Denti más atrás vemos a Daniel Medi ahí viene también la Chevy de Juan Carlos Escorza el hombre de la ciudad de Pilar también aquí está la máquina que está debutando la 264 máquina que corresponde a Diego Blanco todos los autos todos se fueron en busca de un nuevo giro no alcanzamos a ver en qué vuelta ingresaron vamos a ver si después Hugo nos muestra el cartel aquí pasa la máquina 192 de Godino nos vamos a un comercial y enseguida estamos con los punteros José María gracias se viene en busca de la bandera cuadros va a ganar esta única serie Luis Esnaola el hombre de la ciudad de Mercedes máquina 216 el Falcon de Luis Esnaola se va a llevar el triunfo aquí está la bandera cuadros que se eleva va a triunfar va a ganar ganó ganó Luis Esnaola el final para Grigoli el segundo el final para el tercero Marcelo Lara el final de esta única serie el ganador Luis Esnaola ¿Qué es lo que se llama? Otro de la banda no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.